Música Todos cuando somos jugadores de fútbol sabemos que el momento va a llegar y cuando uno lo puede elegir es totalmente distinto uno ya se viene preparando para eso si bien no te voy a mentir que obviamente una cosa es prepararte e ir pensándolo y otra cosa es ya decirlo y publicarlo y decirlo públicamente es ya ahí donde realmente caes y donde empiezan a llegar miles de mensajes, donde empiezas a emocionar y bueno, realmente es una decisión que ya la tenía tomada pero se hizo obviamente en los últimos días, se hizo un poco más difícil físicamente y futbolísticamente me siento muy bien pero me siento un poco desgastado ya mentalmente y yo sé que para estar acá y para vestir esta camiseta tiene que estar al 100% y más todavía entonces sería muy egoísta de mi parte querer seguir por cualquier otra cuestión sabiendo que mentalmente no estoy preparado como para afrontar otro campeonato a lo último ya me estaba costando el ir a entrenar pero creo que el haber vuelto a compartir vestuario con Max y con Fer Bellucci que yo a Fer lo último que había compartido vestuario había sido en el 2006 con Pablo y bueno, con todos esos chicos y con los chicos que me tocó conocer realmente lo disfrutaba en un momento, el primer año lo disfruté muchísimo, disfruté volver y bueno, como te decía recién, cuando ya a uno se le terminan las energías no tiene que ser egoísta, pensar en lo mejor para el club, para la institución y bueno, y tomar esta decisión hice una despedida interna cuando le hicieron la despedida de Maxi sabiendo yo que me estaba despidiendo de la gente lamentablemente no me pude despedir dentro de la cancha y no pude saber cuál iba a ser mi último partido o sea, jugarlo como que era el último partido porque con Central Córdoba salí lesionado ese partido terminé lesionado ese partido, no pude jugar los otros y bueno, se terminó el partido, mi último partido en el Coloso sin saber que iba a hacerlo no descarto nada a futuro, pero es como que quiero despejar un poco la cabeza irme al pueblo, pero el hincha va a estar siempre el venir a la cancha un fin de semana el venir a pasar a visitar a los compañeros tomar mate con los chicos, con los colaboradores, con todo y bueno, realmente eso lo voy a seguir haciendo porque el fútbol no solamente te da fútbol y te da conocimiento sino te da buenas amistades y conocer mucha gente y bueno, realmente eso es lo que uno valora y que trata de mantener después el día de mañana fue algo único porque justo se dio en Buenos Aires un domingo donde en Buenos Aires domingo es el día, lógicamente, es el día que menos gente anda y era todo roguinero, era todo roguinero, mirábamos por las ventanas del hotel y era autos pasando, tocando bocina, con banderas colgadas yendo para la cancha, el lugar que pasaba, el lugar que había gente de Newell, que había autos de Newell es como que cuando dicen que se trasladó Rosario a Buenos Aires y realmente lo sentí como que fue así, porque fue algo increíble siempre me sentí un privilegiado, siempre voy a agradecer porque ese campeonato me cambió y lo sigo teniendo, me cambió la carrera y bueno, lo pude disfrutar al máximo y te vuelvo a repetir, me siento un privilegiado de poder salir campeón en el club donde uno se formó y lo formaron como persona, como jugador en el club donde uno ama, donde pasó momentos importantísimos y bueno, y debutar y salir campeón realmente es algo que no se da muy seguido cuando yo estaba en Grecia, que había renovado por tres años más y bueno, arranca la crisis en Grecia y el club el último año había estado mal económicamente entonces deciden venderme y está la posibilidad esta de Miratos Árabes hay otras posibilidades más y yo tomé la decisión de ir a Miratos Árabes y saliendo que al año ya me iba a volver a Newell estaba dispuesto a ir a hablar con los árabes como lo hice hacer muchas cosas para poder estar acá y el Tata hablaba con mi representante y le decía que quería que vaya que me esperaba lo que me tenía que esperar y realmente yo siempre voy a estar agradecido al Tata que me bancó porque la negociación se trabó, se hizo difícil, se hizo larga la espera y sabía que podía darle mucho a Newell, estaba en un momento personal muy bueno y bueno, por suerte lo pudimos coronar con el campeonato el equipo ese entraba a la cancha y sabía que iba a ganar en cualquier cancha la cancha de River, la de Boca, entraba y sabía que después a lo mejor podías perder o empatar o que sea pero ese equipo iba con la mentalidad de saber que iba a ganar esa cancha y bueno, esas cosas no se logran fácil y no solo que el equipo se divertía y jugaba lindo dentro de la cancha sino que se divertían en el vestuario, había un muy lindo grupo y eso era fundamental para lo que se consiguió después compartíamos los entrenamientos todos los días y no solamente eso, no nos alcanzaba con eso sino que después también programamos cosas fuera del entrenamiento para juntarnos a comer, para hacer asado y esas cosas y eso, te vuelvo a repetir, lo valoro muchísimo porque es parte fundamental de un campeonato el armado de grupo llegar en el avión y ver de arriba lo que era la gente abajo en el aeropuerto te lo digo, se me pone la piel de gallina era ver todas cabecitas, cabecitas, banderas rojinegras, camisetas rojinegras desde arriba parecían hormigas y después cuando bajás, te metés en el colectivo y que tardamos 4 horas y media, 5 horas de llegar del aeropuerto hasta acá a la cancha de Newell que normalmente vos tardás media hora tardamos 4 horas y media, una locura, festejando arriba del colectivo por eso digo que el haber salido campeón allá antes de un partido no fue lindo pero si no hubiese sido así no hubiésemos vivido lo que vivimos esa noche que fue realmente increíble no pude, no quiero ni tampoco me gustaría volver a verla porque no, no es como que me quedo la sensación de que la íbamos a ganar obviamente los partidos son así y creo que acá de local merecíamos ganar por mayor cantidad de goles de lo que ganamos después allá en Brasil era un partido que ya teníamos controlado empatan sobre el final, perdés por penales después la final era con Olimpia Paraguay que ya lo había tenido el grupo, lo conocías sentía como que te queda esa bronca, esa espina de decir bueno, la podríamos haber ganado tranquilamente y no sé yo, bueno, qué va a ser ya... son las cosas del fútbol, a veces se gana, a veces se pierde como dijo Bielsa, son más los momentos malos que los buenos en el fútbol y uno lamentablemente no es que se acostumbra pero bueno, tiene que aprender a lidiar y a llevar esos momentos uno siempre vuelve donde fue feliz eso no... no hay duda de eso y yo cuando nosotros tenemos la posibilidad de elegir uno elige donde es feliz y yo siempre sostengo de que hay veces que se puede elegir y hay momentos que no se pueden elegir entonces yo cuando tuve la posibilidad de elegir y pude pelear para volver lo hice porque la carrera del futbolista es corta y entonces yo sabía y era convencido de que quería pasar gran parte de mi carrera en Newells y bueno, así lo pude hacer como te dije recién, con altibajos con resultados buenos, con resultados malos pero siempre en el lugar donde quería estar desde el domingo a la noche que anuncié la... que anuncié la decisión hasta ahora me han llegado muchísimas fotos muchísimos mensajes y recuerdos y ahí es donde vos realmente decís cuánto tiempo pasó ya y todo lo que me tocó vivir y parece que fue ayer ese momento en el que soñabas ser jugador y ya estamos en el retiro entonces es ahí donde se empiezan a caer un poquito las lágrimas porque empezás a recordar todo lo vivido y todo lo que se luchó para para poder llegar a este momento la muestra de cariño de la gente del hincha, del chico, de todo fue realmente algo que no... que no esperaba te soy sincero no esperaba tanto... tanta muestra de afecto y de cariño y realmente voy a estar eternamente agradecido al hincha por eso el cariño que me dio siempre el entrar a la cancha el que te corre en tu nombre el haber vivido tantas cosas lindas realmente voy a estar eternamente agradecido